El mundo fue y será una porquería El mundo fue y será una porquería El mundo fue y será una porquería Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ve llorar la Biblia junto al calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no mama y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, tírate un lado Que a nadie importa si nace y te honra De una u otra forma Siempre he estado en contacto con la divinidad Evoco en mi imaginación como sitios de encuentro con Dios Los templos católicos Un famoso matrimonio Los tristes funerales Y aquellos momentos de risas y regaños Que nos divertían tanto Los recorridos patrimoniales del grupo Vigías Denominados por los templos de Medellín Aterrizan al ciudadano del común A lo cotidiano Conceptos como patrimonio, identidad, cultura y memoria Desde el imponente literal San Lucas observa esa feligresía devota y esperanzada Ahí está Sorimelda Mi tía Quien me espera Al entrar a la catedral escucho los acordes de un órgano Y qué órgano Me olvido de mi tía y caigo en un arrobamiento al ver tanto arte Pilas de agua bendita en exquisito mármol Mosaicos venecianos Imaginería de tamaño natural Y lo mejor de todo Esos espectaculares vitrales Me detengo en un personaje no esperado Una mascota Que con su actitud me indica que no está del todo en el lugar equivocado Avanzo Y veo una escena que me transporta a la niñez Un feligrés confesando sus pecados Si hoy yo lo hiciera ¿Qué diría? Evocaría mis años de devoción bombardeada de valores familiares Los pecados que callé Los pecados que insinué Y en los que siempre reincidí Y en ese colás de imágenes y recuerdos Me estremecí con la resonancia y el conmovedor vibrato del órgano en su tercera melodía Imaginé cómo sería el organista ¿Acaso un incurtido sacerdote con callos en el alma de tanto tocar esa música celestial? ¿Y por qué no? ¿Alguien joven? Mejor aún Dedicado y muy apasionado por la música Quizá apuesto Caballeroso, sensible y creativo Que en las noches desfogara sus juveniles ímpetus en otros ritmos Otros sones con su banda de rock Divagando, divagando Subí al viejo ascensor que me llevaría a aclarar mi duda Conocería al organista Lo vi Lo escuché Y la misa terminó De pronto ¡Campanas! Toda una sorpresa El órgano, el reloj, los vitrales Ahora, las campanas Y salgo al atrio Consulto el reloj Sí, el de la catedral ¿Cómo? ¿Ya son las cuatro? Y oh, qué sorpresa Cuatro en numeración romana escrito con cuatro palitos Al ver al cura caminando por el parque Quise preguntarle, pero iba muy deprisa Me acuerdo de mi tía Miro a la iglesia y ya está cerrada Ah, ella se habría marchado A mis espaldas Una voz pastosa Femenina Me preguntaba qué quería saber de la catedral Pues ella Habitante del parque Bolívar Y familiarizada con los relatos de los guías de turismo Podría contármelo aprendido Se llamaba Susana María Y el relato que más le gustaba Era el del maestro relojero Que fue condenado a muerte por un rey Y todo por el número cuatro Fascinada con la historia del rey Y del relojero Descubrí a la diversidad que me rodeaba El niño andrajoso que una moneda pedía Un par de alcohólicos que a sus anchas En una banca departían Vendedores limosneros putas y travestis Todos enseñoreados de su rol Y apropiados de ese espacio Que imponente conforman Parque y catedral Tarde de sábado Mercado de San Alejo Y dos ferias La de la diversidad Y la artesanal Variedad, color, sonido, agua, luz, corrillos, sobleas Conos, flores Un paisaje sin igual Y en el marco de dicho retrato La majestuosa catedral Y todo ese mundo pasaba a las cuatro ¿De verdad eran las cuatro? Y es que a las cuatro de la tarde De un día cualquiera Siempre un placer será ver a Medellín Su patrimonio exhibir En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorro, maquia, velo y etafa Contento y amargao Valores y dublés Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo Todo manoseado Hoy resulta que lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Pretencioso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazaos Ni escalafón Los inmorales no se han igualaos Si uno vive en la impostura Y otro van en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero, rey de vato Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclao con esta vir Libando un poco y la minción Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera Irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclao la vida Y herida por un sable sin remache Ve llorar la Biblia Junto al calefón Siglo XX Siglo XX Campalache Problemático Y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Tírate un lado Que a nadie importa Si es lo mismo el que la apura Noche y día como un buey El que vive de los otros El que mata o el que cura O está fuera de la ley Eso Está por toda la guitarra ahí 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 Ahí